Hola amigos, hoy les voy a contar quién es Cheetah. Entre los inminuidables enemigos que la Mujer Maravilla ha acumulado a lo largo de los años, ninguno ha demostrado ser tan mortal o tenaz como Cheetah. Podemos considerarla como la némesis principal de Wonder Woman. Su poder proviene de Uscar Taga, dios planta sediento de sangre de origen africano. Adorado como figura central de una tribu matriarcal, las mujeres de la tribu se visten con fieles de leopardo y realizan sacrificios humanos para apaciguar a la divinidad. Más que a Uscar Taga, adoran a su consorte, el guepardo o Cheetah. Cada año, la tribu elige a una mujer virgen como sacrificio al dios. Ella recibe una mezcla de la sangre del ser divino mezclada con la procedente de sacrificios humanos, lo que le otorga los poderes de Cheetah. Para preservar estos dones, la mujer debe asesinar el nombre de Uscar Taga y ofrecer su sangre al dios planta. Sin embargo, la fuerza despiadada y el salvajismo de Cheetah nunca consigue equipararse con el amor y la compasión de la mujer maravilla. Cheetah ve a la mujer maravilla como una enemiga, pero Diana la ve como una amiga caída en desgracia que necesita ser salvada. Hay muchas versiones de la mujer leopardo. En este caso, nos centraremos en dos grupos. Las Cheetahs de la Edad de Oro y las Cheetahs de la época actual. Las primeras dos, Priscila Rich y su sobrina, Débora Domain, no poseían habilidades urbanas. Simplemente utilizaban disfraces de guepardo y poseían grandes habilidades de lucha. Las informaciones modernas de Cheetah, Bárbara Ann Minerva y Sebastián Ballestero recibieron habilidades sobrenaturales por parte de Uscar Taga. Ambos villanos se transformaron en híbridos mitad humano mitad guepardo y se les concedió mayor fuerza, velocidad, durabilidad y sentidos más desarrollados, así como garras y piladas capaces de desgarrar la piel de la mujer maravilla. Vamos a concentrarnos en Bárbara Ann Minerva, que va a ser la Cheetah que vamos a conocer. Bárbara Ann es una ambiciosa arqueóloga obsesionada con los artefactos antiguos, en especial con los relacionados con los dioses. Esto le lleva a ingerir un producto químico elaborado por los adoradores de Uscar Taga, anhelando la inmortalidad de la sustancia química que otorgaría. Desafortunadamente, el producto químico estaba diseñado para ser utilizado por una virgen, lo que causó que Minerva experimentara un dolor terrible en su forma humana y una sed de sangre insaciable en su forma de guepardo, perdiendo un poco más de su humanidad con cada transformación. La apariencia, la motivación y los poderes de Minerva han cambiado durante ese tiempo, y a veces ha sido retratada más como una anti-heroína que como una verdadera villana. La segunda, Bárbara Ann Minerva, nacida con la iniciativa Revir y actual Cheetah, supone una inesperada mezcla entre elementos de la primera Bárbara y de Débora Tomáez. Básicamente, es la misma villana, pero con la particularidad de que, antes de convertirse en monstruo, era la mejor amiga de la mujer maravillosa. La doctora Bárbara Ann era la única experta en Amazonas Mundial, a la que refugió el ejército ante la pretensión de Diana en Estados Unidos, lo que la convirtió en mejores amigas durante el primer año de aventuras de la princesa. Cada vez que se transforma, Bárbara está más lejos de la redención y culpa a Diana de su estado, aunque en un momento dado, consiguió revertir la maldición del dios Uzcartaga, tuvo que volver a convertirse en Cheetah para salvar a Diana, y eso es algo que ninguna de las dos se va a perdonar a sí misma o a la otra. Bueno, así les fue presentada la Cheetah de la Mujer Maravilla. Si el video les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse. Por favor, denle click a la campanita para estar atento a mis próximos videos. Nos vemos.